Saludos a todas y todos. Soy Carla Sumoza, coordinadora de los posgrados en Estudios e Intervención Feminista del Instituto Centro de Estudios de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Asimismo, soy directora del Observatorio Feminista de Chiapas contra la Violencia de las Mujeres y en este sentido quisiera hacer llegar un mensaje importante sobre el índice de violencia feminicida registrado en nuestra base de datos. De 2016, año en que se emitió la alerta de violencia de género en el estado de Chiapas, a la fecha han ocurrido alrededor de 1.273 muertes violentas de mujeres. Dentro de este total, podemos identificar la cifra de 488 feminicidios, 109 de estos perpetrados por un hombre con el que la víctima tenía un vínculo sexo afectivo. Dentro del total de muertes violentas de mujeres, 382 ocurrieron dentro del hogar y 710 cuerpos fueron encontrados en vías públicas o terrenos baldíos. Finalmente, únicamente 139 de los presuntos feminicidas fueron detenidos al momento de los hechos. Me parece importante hacer el señalamiento de estas cifras preocupantes en el marco de la conmemoración del 25N de Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que siguiendo el ejemplo de las hermanas Mirabal, las iniciativas feministas y ciudadanas se han mantenido alerta ante la violencia a las mujeres, el autoritarismo y la represión de los gobiernos dictatoriales. Recordemos que todas y todos estamos implicados en la denuncia o en la impunidad.